Hace cientos de años, un joven científico y aventurero llamado Charles Darwin navegaba en el Beagle a decenas de kilómetros de la costa, cuando se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Estoy seguro de que hace algunos días no había ninguna de estas arañas en el barco, y ahora hay muchísimas. Debe ser una de esas especies que es capaz de volar usando las corrientes de aire, o quizás mediante cargas eléctricas. Ya desde hace más de dos siglos, estas especies de arañas voladoras eran conocidas, y los científicos discutían sus teorías sobre cómo una araña podía volar sin tener alas, pero lamentablemente carecían de las herramientas para comprobar dichas teorías. Al realizar observaciones en tierra, se dieron cuenta de que estas arañas voladoras, de las cuales se conocen varias especies, entre ellas la Erygon dentipalpis, poseían un comportamiento similar. Buscaban un lugar alto, hacían un pequeño baile y salían volando. A este proceso se le conoce como ballooning. Un análisis en más detalle permitió a los científicos darse cuenta de que antes de salir volando, la araña realizaba el siguiente ritual. Esta se pegaba al suelo usando una telaraña como cuerda de seguridad. Luego levantaba su abdomen y liberaba más telarañas, las cuales quedaban suspendidas en el aire. Y finalmente, luego de que tenían un largo suficiente, la telaraña de seguridad era cortada y la araña salía volando. Teniendo solo esa información, si comparamos a la araña con una semilla de diente de león, podríamos teorizar que lo que está haciendo la araña es aumentar su resistencia al viento, para que éste se la lleve. Hasta ahí, todo genial para nuestra teoría de volar con la ayuda del viento. Pero habían varios problemas. Las arañas eran capaces de despegar incluso con vientos muy leves. Habían arañas de mayor tamaño que deberían tener dificultades para ser arrastradas por el aire, pero aún así lograban elevarse. Y quizás la mayor contradicción de todas era que la velocidad de despegue solía ser incluso mayor que la velocidad del viento. La forma de explicar este comportamiento era considerando la interacción de cargas eléctricas, pues las cargas eléctricas, que pueden ser positivas o negativas, son atraídas por otras cargas de signo contrario y repelidas por cargas de su mismo signo. Siguiendo este principio, era posible que la araña usara esa fuerza de repulsión para salir volando. Pero, ¿cómo? ¿De dónde salían esas cargas y cómo las controlaba la araña? A primera vista, pareciera que esta teoría nos deja con más preguntas que respuestas. La información clave aquí para descifrar el misterio es que tanto el suelo como la atmósfera que lo rodea pueden estar cargados eléctricamente. Puede ser difícil de imaginarlo o recordar que esas cargas eléctricas están allí, ya que usualmente no somos capaces de verlas, pero piensen en una batería. Sabemos que esta tiene un polo positivo y un polo negativo. También sabemos que al intentar conectar directamente los dos polos, se genera un cortocircuito y se crea una chispa. Esta chispa se crea porque los electrones, de carga negativa, son atraídos por el polo positivo de la batería debido a que existe una diferencia de potencial o voltaje, y llegan a un punto en el que están tan cerca pero sin hacer contacto, que logran desplazarse a través del aire, mediante un proceso conocido como ionización. Ahora piensen en una tormenta eléctrica. Los relámpagos vendrían a ser análogos a la chispa de la batería, y por lo tanto, haciendo un poco de ingeniería inversa, nos daremos cuenta de que para que estos se generen, debe existir una diferencia de potencial entre el suelo y la atmósfera. Esta diferencia de potencial no siempre es lo suficientemente grande como para producir un relámpago, pero las cargas están allí, así que no lo olviden. Volvamos a analizar la situación con esta nueva información. Digamos que el piso posee una carga negativa y la atmósfera una carga positiva. Ya que la araña estará en contacto directo con el piso, esta también tendrá una carga negativa y por lo tanto podría ser repelida por el suelo. Bueno, no exactamente. Si fuera así de fácil, todas las hormigas e insectos, lo suficientemente pequeños, estarían flotando en el espacio. Si analizamos el ritual de la araña antes de volar, nos daremos cuenta de que hay un paso que nos podría estar dando una pista, el momento en que se lanzan las telarañas al aire. En este momento, las telarañas se separan individualmente, lo cual es bastante extraño si no consideramos las cargas eléctricas, pues no hay nada que evite que se enreden. Pero al considerar las cargas eléctricas, tiene mucho sentido, pues cada hilo de telaraña estará cargado negativamente, y por lo tanto se repelen entre ellos mismos. Y además, al mismo tiempo serán repelidos por la carga del suelo, ya que todos poseen la misma polaridad. Este comportamiento es exactamente el mismo que ocurre en nuestro cabello cuando lo frotamos con un globo, pues al hacerlo lo estamos cargando positivamente, mientras que el globo se carga negativamente. De esta forma, la fuerza de repulsión entre la araña y el suelo logra ser mayor que la gravedad, y al cortar la telaraña de seguridad, esta sale expulsada hacia el cielo. De hecho, si cortamos papel y le acercamos un globo al cual acabamos de frotar, los papeles saldrán volando, al igual que nuestra araña. Pero esto no termina aquí, aún nos quedan algunos misterios sin resolver. Volviendo al ejemplo del globo y nuestro cabello, ¿cómo es que la araña logra que sus telarañas se comporten de forma similar a nuestro cabello, pero sin frotarse con nada? ¿Será posible que la araña esté sintiendo algo que nosotros somos incapaces de ver? Todo eso lo resolveremos después del mensaje del auspiciador de este video. Si siguen mi canal, existe una alta probabilidad de que les guste la electrónica o que incluso estén pensando en construir sus propias PCB para algún proyecto que tengan en mente. Y precisamente, PCBWay, el auspiciador de este video, tiene una promoción de tiempo limitado para el montaje de componentes en placas, y bajaron sus precios a solo 30 dólares por un máximo de 20 placas. Así que, si tienen un proyecto en mente, no duden en pasar a su página web en la descripción de este video. Para resolver los últimos misterios que nos van quedando respecto a la araña voladora, nuevamente nuestro amigo Charles Darwin nos ayudará a entender qué es lo que está ocurriendo, pues durante una tormenta en uno de sus viajes, describió la situación de la siguiente manera. Todo está en llamas, el cielo con los relámpagos, el agua con partículas luminosas, e incluso los mástiles poseen una flama azul. Esta última frase hace referencia a un fenómeno conocido como el fuego de San Elmo, el cual hace cientos de años era considerado un signo de buena fortuna para los navegantes durante una tormenta. Puede parecer algo fantástico, pero este fenómeno es real, aunque técnicamente no era fuego, sino que electricidad. De hecho, hasta el día de hoy puede ser apreciado este fenómeno en situaciones en que existen grandes diferencias de potencial entre un objeto y el ambiente. Como por ejemplo en las torres de alta tensión, las bobinas Tesla, o en el caso del fuego de San Elmo, las astas de un barco durante una tormenta. Algo interesante de este fenómeno, conocido hoy en día como efecto de descarga corona, es que hay ciertas zonas que son más propensas a que esto ocurra, las cuales coinciden generalmente con lugares altos y puntiagudos. Y de aquí en adelante me apoyaré por la publicación científica de Erika Morley y Daniel Robert sobre cómo los campos eléctricos provocan el ballooning en las arañas, pues ellos terminaron de descifrar estos misterios en el 2018. Ellos realizaron una serie de pruebas relacionadas, y la primera de ellas fue entender cómo se genera el efecto corona en la naturaleza. Y tal como se puede ver en esta simulación, incluso en un árbol se generan concentraciones de campos eléctricos en las puntas de las ramas más altas. Lo cual le explicaría por qué las arañas buscaban lugares altos antes de comenzar a volar, y también cómo es que se cargaban eléctricamente sin frotarse con nada. Y no solo eso, en esta investigación lograron demostrar que mediante pequeños vellos ubicados en las patas, también conocidos como tricopotrios, estas arañas eran capaces no solo de detectar corrientes de aire, sino que también campos eléctricos, pues estos reaccionaban de una manera distinta dependiendo del estímulo. Y como si no fuera suficiente, en este estudio pusieron a las arañas en un ambiente controlado sin ninguna corriente de aire, pero con un campo eléctrico controlado, y las arañas lograron iniciar el vuelo sin problemas. Incluso alternando el campo eléctrico, lograron tener a la araña levitando indefinidamente, demostrando sin ninguna duda que estas se cargaban eléctricamente para poder volar. Con eso ya sabemos todo sobre cómo vuelan las arañas, y solo me queda agregar una cosa, darle infinitas gracias a Guillermo Larios de The Black Squid, quien hizo el modelo 3D de la Erygon Denty Palpies, y que por cierto tiene otros geniales trabajos en su página web e Instagram. Eso es todo por ahora, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!